Los 363 migrantes de 8 países que el barco de la ONG española, Open Arms, rescató en el Mediterráneo Central, desembarcaron este domingo en el puerto de Pozzalo, en Sicilia. Ayer por la tarde, cerca de las 8 y media de la tarde, nos llamaba la oficina de guardacostas italianos en Roma, el MRCC, para darnos la noticia de que nos asignaban el puerto de Pozzalo como puerto para desembarcar a las 363 personas que todavía quedaban a bordo del Open Arms tras los seis días de rescates que habíamos estado haciendo. Esta mañana, a las 8 y media, estábamos ya entrando en puerto. Una vez dentro y después de atracar, las autoridades sanitarias han venido a bordo del barco y han hecho un análisis de todas las personas que estaban a bordo, les han tomado temperatura y tras un proceso que duró aproximadamente dos horas, se ha iniciado el desembarco. Con el nuevo gobierno italiano, se ha reducido el tiempo que los barcos humanitarios esperan en el mar hasta que se autorice un puerto.